Hola amigos, aquí trayéndoles esta noticia y es que ayer fue la entrega de los premios Oscar y mandaron a cubrir este evento a Facundo. Como ustedes ya lo conocen, pues es una persona muy irreverente e incluso un poco irrespetuosa. Pues se convirtió en tendencia en Twitter luego de una entrevista que le realizó al director subcoreano Bon Jung-ho, y fue nominado a los premios Oscar por su trabajo en la película Parásitos. Como es su costumbre, quiso hacer bromitas que incluso los usuarios de las redes sociales los consideraron como racistas. Y es que tiene la mala costumbre de que cuando ve a un asiático lo imita y muchas personas ya le han dicho que eso es de muy mal gusto. Y luego conforme lo iba entrevistando sin entender el coreano ni esperar a que le dijeran la traducción, él explicaba lo que supuestamente había entendido y ¡pum! que se hacen las críticas en las redes sociales. Pero una cosa fue que se burlaba como del acento coreano y así. Antes no se le ocurrió bromear sobre el coronavirus. Esto es que la mayoría de los comentarios sintieron pena ajena. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.